Buenas tardes, bienvenidos todos a su tercera emisión de Digital Noticias y festejando a la perla del Pacífico en sus 487 años de fundación. A continuación, los titulares. Choque múltiple en la ruta viva en Quito deja un fallecido y muchos heridos. El SRI mantiene 116 vehículos embargados por deudas tributarias. El ministro de Economía se pronunció sobre la recesión económica del Ecuador. Todo esto y mucho más a continuación. 6 y 1 en punto de la tarde. Choque múltiple en la ruta viva en Quito deja un fallecido y muchos heridos. A continuación, veamos la siguiente gráfica. La mañana de este jueves 25 de julio del 2024 se registró un siniestro de tránsito en la ruta viva en el sector de Cumbayá al oriente de Quito. De acuerdo con información del ECU 911, la alerta ingresó a las 9 y 38 de este jueves. En imágenes difundidas en redes sociales se observa que dos camiones, al menos seis vehículos pequeños y una moto, colisionaron en esta zona. Producto del siniestro, una persona murió y muchas resultaron heridas, según informó la agencia metropolitana de tránsito AMT. En la calzada de la vía quedaron esparcidos los pequeños contenedores que cargaba un camión. Los vehículos involucrados quedaron destrozados. Seguimos con mucho más en el ámbito económico. El SRI mantiene 116 vehículos embargados por deudas tributarias. El Servicio de Rentas Internas informó este 25 de julio del 2024 que mantiene entre secuestrados y embargados a escala nacional 116 vehículos de contribuyentes que tienen deudas pendientes con la administración tributaria. De acuerdo con el Código Tributario, como parte de la ejecución coactiva y una vez vencido el plazo para el pago, el SRI tiene la facultad de ordenar medidas precautelares, como es el secuestro, la retención o la prohibición de enajenar bienes. Estas acciones forzosas de cobro han generado que varios contribuyentes cancelen sus deudas y recuperen sus vehículos antes de ser subastados. Es así como 11 vehículos adicionales ya fueron entregados a sus propietarios. Seguimos, el director general del SRI, Damián Larco, informó que se ejecutan acciones de cobro para precautelar el oportuno pago de estos impuestos. Seguimos con más. El ministro de Economía se pronunció sobre la recesión económica del Ecuador. Ecuador no está en una recesión económica. Esa afirmación la realizó el ministro de Economía, Juan Carlos Vega. En Cuenca, este jueves 25 de julio del 2024, el Banco Central del Ecuador publicó recientemente los resultados del estudio de ciclo económico. También el sistema de indicadores compuestos económicos, CICE. Una de las conclusiones fue que la economía ecuatoriana entró en recesión en el primer trimestre del 2024, con una caída del 0.4%. Según ese boletín analítico, se destacó que Ecuador venía en gran contracción desde el cuarto trimestre del 2022. Vega aseguró que más bien la economía ecuatoriana está saliendo de una de las peores recesiones de su historia. Estamos cambiando de ciclo económico. Si bien aún, Ecuador no está en niveles de crecimiento que quisiéramos tener como el 5% o 6% al año y que vaya muy bien por arriba del crecimiento de la población. El segundo trimestre de este año, 2024, será muy diferente. Así lo dijo Vega. Pacientes de las clínicas de diálisis realizan nuevo plantón en Cuenca. Los centros de diálisis en el Ecuador ratificaron su ultimátum al sistema de salud estatal al insistir que en este 25 de julio será el último día de atención a pacientes renales. La medida ocurre por las deudas que mantiene el Ministerio de Salud Pública y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, con estas clínicas. El 23 de julio el Ministerio de Salud Pública emitió un comunicado en el que se informaba al establecimiento un gran cronograma de pagos, para así saldar sus deudas con estos prestadores externos al sistema de salud. Dicho comunicado da a entender en su titular que este ministerio se reunió con las dializadoras, pero la Asociación de Centros de Diálisis del Ecuador respondió con otro boletín en sus redes sociales, en el que se mostró inconformidad con la propuesta del Ministerio de Salud Pública. Es así como, al término de esta noticia, nos vamos rápidamente a un corte comercial y volvemos con más. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Aquí iniciamos el espacio publicitario. El mundo de la ganadería cebuina se alista para disfrutar de un evento sin precedentes, con los mejores jueces de talla internacional. Así que prepárate. Chone, la capital ganadera del Ecuador, te invita a vivir el primer encuentro internacional de jueces de las razas cebuinas, con el apoyo de la Federación Internacional de Criadores de Cebu y la Asociación de Criadores de Ganado Cebu, Asocebu, Ecuador. Durante cuatro días estarán en Chone 30 jueces de alto renombre a nivel mundial, con experiencia en las razas Giri, Girolando, Brahman, Nelore y Gucerán. Así que ya lo sabes, te esperamos del 19 al 22 de octubre en este primer encuentro internacional de jueces de las razas cebuinas en Chone, Ecuador, para disfrutar de lo mejor de la ganadería. En Mueblerías Palito, compra tus muebles con crédito directo, solo con tu cédula, sin entrada y sin garante, con 60 días de gracia para pagar. Compra ahora en Mueblerías Palito, Excelencia en Muebles. MEC, innovador sistema de médicos en casa, que te permite resolver necesidades médicas sin tener que visitar un hospital. Contamos con el servicio de clínicas móviles altamente equipadas y con médicos especializados que llegarán a tu hogar para asistir tus emergencias, urgencias y consultas médicas. Además, te brindamos una respuesta oportuna las 24 horas, llamando al 371-3242. Para más información, visita nuestra página web www.mec.com.es y adquiere nuestros servicios para tu familia o empresa. Porque tú te preocupas por los tuyos, nosotros también. Amigos, todo el fútbol nacional e internacional lo tendrás aquí en Ídolo del Astillero. De una y media a dos de la tarde tienes una cita con nosotros y con el fútbol. La más completa información acerca de la Liga Pro. Barcelona 2, Barcelona 3, Barcelona 3, Barcelona 3, Barcelona 3, Barcelona 3. ¡Historia! ¡Historia! Además, los torneos más importantes de las ligas del mundo. ¡Wow! Análisis, comentarios y entrevistas a personalidades de nuestro campeonato. ¿Qué miras, bobo? ¿Qué miras, bobo? Nada, nada pasa, bobo. Nada pasa. Yo soy Adrián. Y yo soy Juanse y estamos en Ídolo del Astillero. Llegó al canal TV Digital, Galar Móvil TV, una revista vehicular familiar que ofrece más de 500 vehículos en stock para entrega inmediata. Con nosotros conocerás los sistemas de financiamiento, vehículos estrellas de la semana, nuestra área de seminuevos. Galar Móvil Celebrity, tips de talleres y entregas perfectas. Somos una concesionaria multimarca, sin planes y sin sorteos. Sintonizanos todos los domingos a las 8 y 30 de la mañana por Canal TV Digital. Visita nuestro canal de YouTube, Galar Móvil TV, y sigue nuestras plataformas digitales. Seguimos como el primer programa de seguridad del país. Max Security, cerca de ti, con entrevistas, reportajes, medidas de autoprotección, seguridad ciudadana y todo lo que usted necesita para sentirse seguro. Max Security, cerca de ti, por tu seguridad, síguenos en nuestras redes sociales. En octubre tendremos la tercera edición de la Expo Cebuchón Ecuador, siendo la mejor feria ganadera del país, que año a año concentra a más de 150 mil visitantes, expositores y empresas participantes, incluso internacionales, como Brasilian Catle, generando un movimiento económico de más de 7.5 millones de dólares. Donde estará inmersa la academia, centrales genéticas y expositores internacionales de ganado Cebu, que participarán en juzgamiento de razas, comercio internacional, subastas, gastronomía y muchos más atractivos para ganaderos y las familias. Todo esto estará ligado al Gran Congreso Mundial de Cebu en su cuarta edición, el evento más importante de ganadería en el mundo, que tendrá disertantes de los principales exponentes de ganadería cebuina de los cinco continentes, buscando innovar, promover e impulsar el sector ganadero del Ecuador y el mundo entero. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Promoción a tu marca, servicios, productos, solo aquí en Canal TV Digital, precios sin competencia. Escríbenos al 0995 13 31 37, 0995 13 31 37, o escríbenos al correo canal tvdigital arroba gmail punto com. En octubre tendremos la tercera edición de la Expo Cebu Chone Ecuador, siendo la mejor feria ganadera del país que año a año concentra más de 150 mil visitantes, expositores y empresas participantes, incluso internacionales. Todo esto estará ligado al Gran Congreso Mundial de Cebu en su cuarta edición. El evento más importante de ganadería en el mundo, que tendrá disertantes de los principales exponentes de ganadería cebuina de los cinco continentes, buscando innovar, promover e impulsar el sector ganadero del Ecuador y del mundo entero. Solo mueble de 10 palitos, la entrega y armado de tus muebles a domicilio es totalmente gratis. En Guayaquil, Durán, San Borondón y La Aurora, donde contamos con todas las facilidades de pago para tus muebles nuevos, crédito directo efectivo, transferencias bancarias y además aceptamos todas las tarjetas de crédito. Horras tiempo con mueble de 10 palitos y aplica el crédito directo por WhatsApp al 0986 64 42 34. Verifica tu cupo de crédito disponible solo con tu cédula. En Clínica DLM, dile adiós a ese gran dolor, ya seas deportista o si padeces algún dolor crónico, te invitamos a la Clínica DLM, especialistas en rehabilitación física, traumatología y análisis biomecánico. Además de tener laboratorio y centro de imágenes, también dispone de quirófano propio por si necesitas operarte. La clínica está ubicada en la vía San Borondón, edificio Los Arcos Plaza 2, detrás del Village Plaza, piso número 3, oficina 316 y agenda tu cita llamando al 60 03 220 o 09 67 51 12 47. Y dile adiós a ese gran dolor. El mundo de la ganadería sea lista para disfrutar de un evento sin precedentes en Chone, la capital ganadera del Ecuador. Te invita a vivir el primer encuentro internacional de jueces de la raza cebuínas que llegarán desde más de 13 países como Brasil, Argentina, Bolivia, Colombia, Estados Unidos, Sudáfrica y muchos más. Este evento se hará en el marco de la Expo Cebu 2024 y cuenta con el respaldo de la Fisebu y Asosebu del Ecuador. Te esperamos el 19 al 22 de octubre para disfrutar de lo mejor de la ganadería. Es así, público televidente, ¿cómo seguimos con el resumen de noticias internacionales? María Corina Machado, la candidata emocional que desconcertó al chavismo. Veamos la siguiente gráfica. María Corina Machado, inhabilitada para compartir por la presidencia de Venezuela, se convirtió en los últimos meses en la candidata emocional. Es el artífice de un movimiento que rompió los férreos esquemas del chavismo. El chavismo subestimó la astucia de la líder opositora para así sortear cualquier obstáculo que se interponga en su camino hacia el cambio político. María Corina Machado es una ingeniera industrial de 56 años de edad. Guardó muy discretamente varios haces en la manga que saca de manera magistral a medida que la situación lo ha requerido. Su capacidad para reponerse ante cualquier contratiempo y así buscar un eficaz plan B en tiempos récord, le hizo ganarse el respeto y la admiración de todos. Posee una gran habilidad y don para la estrategia ante un escenario adverso. Ya en las primarias opositoras de octubre, en las que ganó con más del 92% de votos, Venezuela empezó a mirar a Machado con otros ojos. Fue así en el momento en el que comenzó a recorrer el país en apoyo a la candidatura de la PUT, cuando su popularidad y seguidores se dispararon sin límite. Así como seguimos con los deportes. Diego Martínez deja la selección sub-17 del Ecuador y llegará a la MLS. La Federación Ecuatoriana de Fútbol, FEP, hizo oficial la salida del Diego Martínez de la sub-17 de Ecuador, quien llegará a la MLS de los Estados Unidos para hacerse cargo de la sub-18 del Real Zaglade. La salida se da a partir de una decisión mía de aceptar una propuesta de este grandioso equipo. El proyecto es muy interesante. Después de valorarlo y de analizarlo, sentí que este es el siguiente paso que quiero seguir en mi carrera. Así confesó Martínez en una entrevista. El técnico ecuatoriano reconoció que no fue una decisión sencilla por todo el tiempo que llevaba en el cargo desde el año 2022. Además, reveló que firmó un contrato por dos temporadas. Seguimos con más. Expresidente Alberto Fernández denuncia su exclusión como veedor electoral en Venezuela. El expresidente argentino Alberto Fernández dijo este miércoles, 24 de julio de 2024, que el gobierno de Nicolás Maduro le pidió que no viajara para actuar el domingo, como veedor de las elecciones de Venezuela. Porque así se tenían dudas sobre su imparcialidad. El gobierno nacional venezolano me transmitió su voluntad de que no viajara y desistiera de cumplir con mi obligación, que me había sido encomendada por el Consejo Nacional Electoral, escribió el exmandatario en su cuenta de ex. La razón que se me dio es que aquel juicio de gobierno, declaraciones públicas fueron realizadas por mí, ante un medio nacional que causaba molestias y generaban dudas sobre mi imparcialidad. Entendieron que la coincidencia con lo que había expresado un día antes el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, generaba una fuerte desestabilización del proceso electoral. Es así, público, televidente, como hemos llegado al final de nuestra tercera emisión de Digital Noticias. No se olviden de sintonizarnos en todas nuestras plataformas digitales y así nos vamos festejando a la perla del Pacífico. Que estén muy bien y que lo disfruten. Guayaquileño, madera de guerrero, y en franco muy valiente, jamás siente el temor. Guayaquileño, de la tierra más linda, pedacito de suelo de este inmenso Ecuador. Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale, como hombre de coraje, lo digo en mi canción. Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale, como hombre de coraje, lo digo en mi canción.